no está bien porque tú me dice que hoy yo no puedo ir a trabajar pero porque lo que pasa es que la directora de pingüilo viene para darme el informe y yo necesito un tutor no pero yo no soy el padre de ese muchacho que tú haces mucho que tú estás conmigo y él te quiere te respeta tú sabes cómo es ese no respeta nadie pero mira la directora viene pingüilo yo no me atrevo a decir el nombre porque mami tiene demasiado novio mira que estamos esperando la directora que ya la llame viene para que darme los informes como está portando en la escuela y aparte para darme la nota que tú no quisiste traerla oye tú tienes que respetar ella es tu directora pero no deje de ser chimosas pero también pingüilo yo te dije a ti eso te pasa pero te dije traerme la nota no quisiste traerla la boca ella busca chismes que debieron de ponerle mira yo no voy a discutir sobre la directa no voy a discutir sobre la directa no la oigan no la oigan ay que tú quieres ¿quién es? pingüilo ahora que soy yo el director pingüilo no está aquí si aquí sí está aquí aquí estamos venga ven mi amor hola cómo está muy bien ay qué buena abuela bienvenida a mi hogar ay gracias él es mi mi ellos ruyen ellos chulean muchachos respetan yo he oído que ustedes chulean pero pingüilo la directora no tiene que saber la intimidad de la casa pero no es íntimo ya él es bueno eh directora que ahora se vaya yo voy a tocar el timbre no te preocupes a eso vine ay que porque que si tú te crees que tú vas a seguir haciendo lo que a ti te dé la no te equivocas ay se porta mal no 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 según me cuenta él se porta muy bien en la escuela si señora tu mamá vive hablando de leche en la escuela pero yo vine por otra razón de peso mayor y usted habla de leche en la escuela ella es de los comerciales ah ok porque se la busca como una relación pingüilo ay que te acuerda a ti la palabra mate 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 cuesta que es es que maticas matemáticas ah eso ay matemáticas dígame como esta en matemática dígale 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 como esta en matemática porque yo es un niño responsable dígale ay ese mi hijo quieres que le diga si por favor pero digaselo bajito de diez saco dos pingüilo eh antes yo sacaba na bueno antes lo que yo sacaba lo debía porque yo sacaba menos diez de diez y quedaba debiando diez ahora ahora debo ocho a lo mejor fue en esa nada más porque en esa porque yo soy un niño inteligente en esa nada más saco la nota así ay porque la otra en geografía en geografía en geografía claro en el examen de geografía fue diferente sí en geografía no es de matemática no es de geografía yo soy duro ay muy duro que sí 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 duro que ella tiene razón duro como una piedra no le entra nada en esa cabecita nada pingüilo pingüilo yo es que yo duro mucho para aprender verdad es que yo no tengo computadora es muy bonito lucerito con computadora el moñuelo con computadora eh eh y el trenito con computadora y el trenito con computadora eh y yo nada más es con dos ah que bueno ay que bueno yo al revés pero ya tú tienes televisión aquí Espeñá 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 donde está buscar ahí para beber cerveza y yumbo pero ay mi madre no pero también yo en álgebra en álgebra en álgebra si yo soy bueno pero el álgebra ya no se imparte por eso soy bueno soy bueno ahí si yo soy bueno pero ustedes nos la dan estamos al revés bueno en álgebra en álgebra serías un genio pero quemar la lengua española lengua española no no te mola la lengua española ay pero esta esta es una lengua de mime espérate yo la vi morirme desde chiquito desde chiquito pero mi amor yo me pasé el día entero estudiando contigo la lengua española como es que tú me dices a mí y como es que me dice la directora que tú la quemaste ay yo esto es una vergüenza pero por lo menos yo pensaba que iba a sacar ocho fue que me cayó un fósforo encima de de la lengua española del libro del libro nada más el libro lo quemaste y la lengua de la profesora es una señora española que tenemos hace mucho tiempo en colegio que da la materia o pero este que yo estaba jugando con un fósforo le cayó en la boca y le cayó la lengua así ay Dios ay no pero bueno mire no fue en la materia yo no me meto en la forma de usted de criar a su hijo no yo sinceramente yo si no vine aquí para eso ay mi Dios yo lo único que voy a hacer así ni yo tampoco voy a eso para la escuela es esta nota y para que usted me da la nota si ya usted me dijo que pingilo se quemó porque esa nota no es de las materias eso es de las cosas que hay que comprar porque quemó el colegio también ventas libre punto com el portal dominicano donde puedes comprar y vender todo tipo de artículos nuevos o usados aquí puedes encontrar desde celulares inmuebles electrodomésticos vehículos hasta el último modelo en computadoras y mucho más es de fácil acceso cualquiera puede ingresar y lo mejor es gratis somos el mejor portal dominicano de compra y venta con más de 100 mil artículos en línea ventas libre punto com tu libertad para comprar y vender